Muy buenas a todos, lunes 25 de enero Son las 2 y algo pasadas Las 2 y 13 de la tarde Y estoy aquí en una convención de gordos anónimos Por eso os píxelo las caras Porque hemos venido a probar He leído justo hoy en Twitter Que Burger King ha sacado una nueva hamburguesa Y hemos venido a probarlas Que son la... A ver, ¿esta cuál es? Señor anónimo, ¿cuál es esta? Eh, mi puta idea A ver, que pone ahí, chicken Golden tender, chaval La chicken golden tender Y esta era la barbecue Menú honey barbecue Bueno, el caso es que son unas nuevas hamburguesas Que han sacado, han desarrollado Gourmet Burger King Y lo que vamos a proceder es a mirar Pues como, vamos a hacer una review En detalle, ¿no? Eso es tu pixelado A ver, vamos a ver, mira Estos son... A ver Vamos a ver Es increíble No parece que sea la de la foto No De hecho, esto es una cosa que a mí siempre me sorprende Cómo son capaces de hacer unas hamburguesas tan distintas a las de las fotos El chaval para el McDonald's No, no, podemos decir lo que quiera porque no nos están parrocinando Nos podrían invitar a comer y esas cosas Pero no es el caso ¿Tú por qué tienes unas patatas con bacon y esas cosas? No sé, pero son igual de malas que lo normal Vale, a ver, a ver Esto lo que trae, supuestamente... Oye, yo, por eso no ya escojo yo el chaval Sí, por... ¿Qué quieres? ¿En McDonald's? ¿En McDonald's? No, en la hamburguesa No se llama Ah, el de Good Burger Sí, ahí podemos ir Bueno, yo también lo hago Aquí se supone que lleva lechuga, tomate, bacon, queso y la hamburguesa Aquí estáis viendo Aquí estáis viendo cuál es la imagen de la hamburguesa Y os voy a poner una imagen para que comparéis Uy, pues con la locura, eh Joder, os tengo que pixelar las caras, cabrones Entonces lo que voy a hacer es poner una foto de Cómo se supone que es la imagen y cómo es esta A mí no me he pensado de caja Vamos a probar la hamburguesa Y ya os digo a ver qué tal estaba Ya nos hemos comido la hamburguesa Y... Sí, sí, está pixelado ¿Qué opinión? La puta mierda Yo también opino que sigue siendo igual de mala que las demás Sí, sí, sí Así que Burger King, por mucho que sea gourmet Has engañado una vez, pero no vas a volver a engañar más Sí, ¿no? Tú, señor pixelado Con tanto trabajo que estoy cogiendo Como el vídeo ya de por sí, como las hamburguesas, era una mierda Pues me faltaba saber la hamburguesa llena No, no, no Como dice el anónimo Casi se me escapa el nombre Como dice el anónimo Bueno, pues eso Que como el vídeo ya iba a ser malo de por sí Estoy adquiriendo demasiado trabajo Que sí, poniendo ahora caras pixeladas Y todo el rollo Así que muy probablemente es que a las 4 el vídeo no esté Pero bueno A ver, este grupo de gordos anónimos tenemos una duda existencial Que es que no sabemos cómo llamarnos Vamos a desvelar que por lo menos somos trabajadores de Gordon Sin Porque si no, no se va a entender la cosa, ¿sabes? Entonces, no sabemos si llamarnos Gordon King O si no era, Burger Sin ¿No? Sí, Burger Sin Así que nada La que mejor os parezca, dejarla en los comentarios Y vamos a hacer una votación A ver cuál es la que más os gusta Y voló Y voló Y de esta manera voy a poner fin al vídeo de hoy A ver cómo quedará para el tema de edición Porque tela Y nada Aquí ya sois anónimos Gordos anónimos Vale, ahora son del gremio de los cafeteros adictos al café anónimos Venga, hasta luego